Listo. Buenos días chicos, hoy es martes 7 de septiembre. Vamos a trabajar en el área de comunicación. Nuestro tema de hoy es planifica la cartilla de recomendaciones para promover hábitos que contribuyan a conservar la salud. Vamos a planificar, igual que en la unidad pasada, el mes pasado, planificamos y expusimos cómo debemos actuar ante un sistema natural, ¿no recuerdan? Antes del sismo, durante el sismo, después del sismo, planificamos y después lo expusimos, ¿no? Se grabaron, algunos hicieron video, algunos hicieron audio, algunos me enviaron la hojita que hicieron donde decíamos qué hacer antes, durante y después. Lo planificamos primero y después lo expusimos. Mandaron audio y todas esas cosas, ¿no? Ahora vamos a planificar, ¿qué cosa? La cartilla de recomendaciones para promover hábitos que contribuyan a conservar la buena salud. Vamos a leer el siguiente diálogo entre Luis y Alicia. A ver, Joaquín, lee por favor lo que dice Luis. Acá está, mira. Hola, Alicia. Después de trabajar las actividades, comprendí lo importante que es alimentarnos bien para estar sanos. Gracias, Joaquín. Responde, Anisha. Ya, profesor. Sí, Luis. Lo que aprendimos nos permitirá elegir mejor lo que comemos. Están recordando la clase pasada, ¿no? Continúa, Joaquín, continúa. Ahora ya sé qué es. Ahora ya sé por qué no debo tomar vaciosas ni jugos azucarados. Frecuentemente. Sigue, Anisha. Profesor, ¿puede bajar las fotos que ya no tengo en la hoja? Ah, ahí está. ¿No ves la pantalla? Ahí está la mía. Recién salió. Claro. Sigue, Joaquín. Sigue, sigue. Hay que saber combinar nuestros alimentos para darle a nuestro cuerpo los nutrientes que necesita. Anita. ¿Qué te parece si compartimos lo que aprendimos? ¿Podríamos hacer una cartilla de recomendaciones? Me parece buena idea porque como vimos, es un problema público que afecta a muchos niños y a muchos niños. Muy bien. Gracias, Joaquín. Están hablando, ¿no? Entre ellos, ¿no? Alicia y Luis, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Ya sabemos lo que nos alimenta, lo que no se alimenta, los daños que nos hacen la gaseosa. Y ellos dicen, vamos a planificar una cartilla. Vamos a hacer una cartilla, dice. ¿Cómo avisar? ¿Cómo dar recomendaciones de cómo alimentarnos bien? Continuemos. Antes de planificar y escribir, observa la siguiente cartilla. Mira, vamos a observar la siguiente. Este es un ejemplo de la cartilla. La parte 1 y 2, acá dice 1 y 2. Yo sé que está pequeño, pero ya se lo voy a leer. La número 1 y la número 2. O sea, esta es la número 1. Es la portada. Lo que va adelante. O sea, cuando está cerrada la cartilla. ¿En la portada qué va? A ver, díganme ustedes. ¿Qué va en la portada? El título. El título. El título. Y este nombre de abajito, ¿qué será? ¿Qué será el de abajito? La autora. El autor. El autor. El título. El autor. Ahora, ¿y estas cositas de acá, qué será? El virus. No, pero ¿qué será? De lo que va a tratar. De lo que va a tratar. Las personas están ayudándonos. Disculpe, profesor. Dime, dime. No puedo ver nada. Solo escucho. En la pantalla es del internet, seguro. No te preocupes que en la grabación va a salir. ¿Ya? Ah, ya. Gracias, profesor. Ahorita voy a volver a compartirlo para ver. Porque ese pasa por internet porque ahora estamos viendo, ¿no? Estamos viendo. Ahorita voy a volver a compartirlo. Ahorita voy a volver a compartir. Este debe ser el internet. Ya. A ver, vuelvo a compartir. Trataremos así. A ver, se pasa por internet. Y a ver, otra vez. Como dijimos, acá está el título. Prevenimos el contagio del COVID-19. Ese título va acompañado. Mira lo que ve en esta cartilla. Por un dibujo que hay. Uy, está el virus, ¿no? ¿Cómo prevenir el virus, no? Y también tiene el autor. Que va a ser su nombre de ustedes, ¿no? Ahora, profesor. Vamos a hacer una cartilla para prevenir el COVID. ¿Cómo va a hacer eso? No. No, no, no. Es un ejemplo. No, por ti bien. A ver, Johnny primero. A ver, Johnny primero. Johnny, ¿de qué? ¿Cuál será nuestro título, Johnny? ¿Prevenimos el contagio del COVID? No. Dime, Johnny, a ver cuál será. Planificamos para ver qué alimentos nos protegen de la obesidad. Ahí está un título. Muy bien. Muy bien. Profesor, ¿ese título lo voy a hacer yo? No, no, no. No, Johnny, su idea de Johnny. Rodrigo, ¿cuál sería tu idea, hijito? ¿Cuál sería tu idea para el título de la cartilla? Dime cuál crees que... Tu mensaje. ¿Qué crees que debe decir el título? No te escucho bien, no te escuché bien. El título... Hay que proteger... La protección de las familias primero. Ya, muy bien. Eso puede ser también. Recuerden que esta cartilla va a ser sobre la alimentación. Sobre la alimentación. Profesor, ¿cómo, por qué? Recuerden, el título que dice, mira, planificamos la cartilla de recomendaciones para conmover hábitos que contribuyan a conservar la salud. Por ejemplo, hábitos para la salud. Yo puedo poner... Me alimento bien. En vez de poner esto, ¿no? Porque no vamos a hablar del COVID. Vamos a hablar de alimentación buena. Tú puedes crear el título. Pero tiene que ser con alimentación. Con hábitos de alimentación. Acuérdate, por favor. Ya, a ver. Esta es la parte de afuera, recuerda. La número dos es lo que está en la parte de atrás de la cartilla. O sea, lo de atrás. En la parte de atrás siempre se ponen algunas recomendaciones. Mira, acá están recomendaciones. Estas recomendaciones son de cómo cuidarnos contra el COVID. Pero nosotros tenemos que poner recomendaciones de qué. ¿De alimentarnos qué? ¿Mal? ¿De alimentarnos bien? Claro. ¿De alimentarnos bien? Claro, pues. ¿De alimentarnos bien? A ver, Danitza. Dime una recomendación de alimentarnos bien. ¿Qué podrías poner ahí? No comer gaseo... No tomar gaseosas en exceso. Ahí está. Ahí está. No tomar gaseosas. Esa es una recomendación que podría ir acá atrás. Brian, dime una que podría ir acá atrás también. Una recomendación que podría ir atrás. No comer muchas veces el pollo a la brasa. Ahí está. Muy bien. Ahora, ya no me digan con algo de no, sino algo positivo. Algo positivo. A ver, Andrés. Una recomendación que pondrías acá, Andrés, de comer saludable. ¿Cómo pondrías? Por ejemplo, ¿qué te da tu mamá en las mañanas, Andrés? Alimentarnos bien. Claro, alimentarnos bien. Alimentarnos bien. Alimentarnos bien. Alimentarnos bien. Que sea bueno, ¿qué te da tu mamá en las mañanas, Andrés? Sí, me conozco. Sopa de leche. Ahí está. Ahí está. Ahí está, pues, hijito. Eso, pues. Eso. Esa comida es nutritiva. Puedes poner en tu recomendación. Puedes poner comer sopa de leche. Puedes poner. ¿Por qué es nutritivo eso? Eso es bueno. Cristóbal, a ver, dime una recomendación tú. Cristóbal, dime, hijito. Comerse de la mente. Comerse. Ya. Muy bien, Cristóbal. Muy bien. Eso se pone en la última parte. ¿Ya? Ahora, las números tres y cuatro son el contenido y la fuente a luz. Yo ahorita voy a explicarte la fuente, ¿ya? El contenido. ¿Cómo que contenido, profesor? El contenido. Es lo que va a tener adentro de la cartilla. Todo lo que estamos diciendo nosotros. O sea, por ejemplo, ¿cuál es el título? Recomendaciones. Ah. ¿Qué vas a poner acá? Recomendaciones para buenos hábitos alimenticios. O puedes poner también otra forma. ¿Cómo nos alimentamos bien? ¿Cómo debemos alimentarnos? Lo que tú desees. Pero. ¿Debe ser qué cosa? Debes recomendar. Recomendar cómo alimentarnos. Y acá vas a poner tú, ¿no? Por ejemplo, yo te diría. Yo te diría, por ejemplo, para yo. Para alimentarnos bien, primero debemos tomar nuestros alimentos a la hora indicada. Por ejemplo, ¿a qué hora debo desayunar? ¿A las 10 de la mañana? A las 7. A las 7. A las 7 puede ser, claro. 7, 7 y media. Y para tomar tu desayuno a las 7 y media, ¿a qué hora debes levantarte? A las 6. A las 6. A las 6. A las 6 y media. Eso pones acá. Por ejemplo, a la hora de cenar. ¿Alguien sabe que a la hora de cenar debo comer un montón? A la 1 de la tarde. No, a la hora de cenar. ¿Debo comer un montón a la hora de cenar? No, 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 en la noche. No. Dicen que la comida más importante es el desayuno. El desayuno y el almuerzo son lo más importante. En la noche, yo solamente debo comer poco, nomás algo ligero. Profesor, a irme conmigo y voy a la brasa. Ya, bueno, una vez puede ser. Pero todos los días no. Todos los días no, ya dijimos, ¿no? Comer saludable. Eso significa comer saludable. Tienes que poner acá, ¿cómo creo esos hábitos? Me levanto temprano en las mañanas. Tomo mi desayuno a las 7 y media de la mañana o a las 7. ¿Entiendes? Esos son hábitos alimenticios. Ahora, voy a esperar hasta el almuerzo para comer algo. ¿Qué tal me da hambre? ¿Me da hambre antes del almuerzo? A las 11 de la mañana, ¿qué podría comer? Una merienda. Fruta, fruta, fruta. Una fruta, muy bien. Una merienda pequeñita, un huevo zancochado. Eso vas a poner acá. Ah, ahora, una vez que tú ya pongas, mira, por ejemplo, acá las recomendaciones, acá la recomendación. Acá también la recomendación. Al último, al último, donde dice contenido y fuente, puedes poner una frase, claro, una frase, pero también vas a poner de dónde sacaste la información. Por ejemplo, si yo usé el internet, voy a poner acá. Una, busqué información en internet para saber cómo crear hábitos para una buena alimentación. No, otro, puede ser profesor. No, a mí mi mamá me ayudó porque además le gusta ayudarme a hacer el trabajo, le gusta ayudarme y me indica bastante. Puedes poner acá. Mi familia me ayudó a elaborar esta cartilla, que es un díptico, ¿no? ¿Puedes poner el profesor? Claro, el profesor. Bueno, claro, muy bien. Pero acá vas a poner cómo lo hiciste, dónde sacaste la información, quién está apoyado. Y puedes poner una frase. Mira, acá la frase dice, si todas y todos seguimos las recomendaciones, venceremos al COVID-19. Ahora, tú puedes poner, si nos alimentamos bien, si tenemos buenos hábitos de alimentación, creceremos, sándonos y fuertes. Seremos los mejores. Tú puedes crear lo que desees. ¿Ya? Como tú ya viste, tiene cuatro partes. Cuatro partes. No me hagas dos. La vez pasada me mandaron dos. Un rojito, mamá, son cuatro partes. ¿Y cómo es eso, profesor? Es como si doblaras un nuevo jabón. Tiene cuatro partes. Vas a usar un nuevo jabón y vas a doblar. Ahorita te voy a indicar a ver cómo puede quedar, ¿ya? Por ejemplo, para que veas, porque uno se compliquía. A ver, voy a dejar de compartir un rato. Acá estoy yo. Mira, acá está un nuevo jabón. Solo para que veas. No tienen que hacer nada ahorita. Solo para que veas. Un nuevo jabón. ¿Ya está, no? Mi ríptico, ¿qué va a ser? Voy a doblar mi hojabón. Voy a doblar mi hojabón. Mira, estoy doblando mi hojabón. Voy a fijar mi pantalla para que los compañeros que vean el video. Ahí está, mira. Mi hojabón. Este era mi hojabón. Este era mi hojabón. ¿Qué hice? La doblé como un cuadernito, ¿no? Acá está, mira. Es como un cuadernito, mira. Como un cuadernito, ¿ves? Se abre, ¿no? O sea, esta vendría a ser... ¿Qué número? ¿Qué parte sería? Este es el número uno. 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 Título. Lo diría el autor. Ajá. Acá mi dibujo, el título, el autor. Acá va. Abro mi hojita. Y esta parte es la dos y la tres. No, digo la tres y la cuatro. La tres y la cuatro. Donde está el contenido. Donde está el contenido. ¿Ya? Esta es la tres y la cuatro. Recuerda. Tres y cuatro. Donde está el contenido. Acá vienen mis recomendaciones. Acá vienen más recomendaciones. Y por qué lo estoy haciendo. ¿Quién me ayudó? Y al último, cuando lo cierro. Es la parte dos. Donde tú vas a poner algunas recomendaciones finales. Algunas recomendaciones finales. Y un dibujito referencial, ¿no? Acá están, mira, son cuatro partes. Acá está el mio jabón. La doblo. Acá está uno. Pero un cuaderno. Parte tres, parte cuatro. Y la parte dos. Profesor, ¿por qué nos dices así en parte dos? Porque de ahí te voy a enseñar un modelo de cómo es eso. ¿Ya? Continuemos con la explicación. Profesor. Dime, dime, dime. Dime. Acá yo tengo la hoja de, en una hoja puse cuatro partes como está en la hoja que mandó en el grupo. Claro. Ahorita voy a explicar eso. Ahorita voy a explicar eso. Ahorita voy a explicar eso. A ver. Vamos a ver. La cartilla dice acá. La cartilla. La cartilla que vamos a elaborar es un cuadernillo que tiene la intención de comunicar contenimientos o recomendaciones de forma breve y precisa. Presenta subtítulos y una conclusión. ¿De qué estamos hablando, profesor? No entiendo. Cuando dice presenta subtítulos y una conclusión. Estamos hablando de esta cartilla. Pues de esta cartilla de acá. Títulos, subtítulos. Estamos hablando de esta cartilla. Eso es lo que presenta. Las cartillas son utilizadas generalmente por instituciones públicas y están hechas para aventar a la población. No todas tienen el mismo número de páginas. Algunas presentan cuatro páginas, como las tenemos de nosotros. Otras presentan seis y algunas muchas más. Una cartilla presenta una carátula. O sea, su cartilla debe tener una carátula. ¿Cuál es eso, profesor? ¿Cuál es eso, profesor? Prevenimos al contrario del COVID. Nosotros vamos a hacer otro tema. Esa es la carátula. Se encuentra en la primera página y contiene el título y una imagen o dibujo. ¿Qué contiene también? El autor o nombre de la persona que escribe. Debe estar tu nombre. Profesor, ¿y dónde lo pongo? Mira, acá está un modelo. Mira, abajo le ha puesto el nombre. Abajo le ha puesto el nombre. Ahí dice, autora, Ariana Pérez. Tú vas a poner autor, Danitza Romero. Cristóbal Reina. Santiago Silva. ¿No? Eso vas a poner tú. ¿Ya? Deben colocarse los nombres completos, dice acá. De la autora o el autor para dar confianza al que lee o el nombre de institución que publica la cartilla. En este caso no mira el nombre de institución, mira el nombre de usted. Contenido. ¿Qué es el contenido? El contenido presenta ideas, procedimientos o recomendaciones escritas de forma clara, breve y directa. También incluye imágenes o gráficos ordenados que complementan la información. Profesor, ¿qué es eso, profesor? Esto, pues el contenido. La tres y la cuatro. El contenido. Esto es la información que estamos presentando nosotros. Nuestra información va a ser de cómo crear o cómo formar hábitos de buena alimentación. Cómo, ¿no? Cómo hizo tu mamá para enseñarte que debes tomar el contenido temprano. Dime, Johnny, dime, hijito, dime. Dime, Johnny. Aparte del contenido, las imágenes solo son extras. O sea, pueden ser para complementar. Claro, por ejemplo, las imágenes que están en el contenido. Por ejemplo, mira, acá está hablando de distanciamiento. ¿Y qué dibujó? Dibujó dos personas distanciadas. Si yo voy a hablar, si yo voy a hablar, a ver, de levantarme a las siete, o tomar mi desayuno a las siete y media, ¿qué cosa puedo dibujar? Una persona levantando. Una persona. Ah, una persona. ¿Una persona qué? Tomando desayuno. Levantándose de la cama. Levantándose de la cama, claro. Cuando se me baja leche. Al menos me pasa leche. Claro. O puedo poner, inclusive, una persona levantándose y al costado un reloj dibujadito, ¿no? Poniendo la hora. Eso, eso. Acá está hablando de buena ventilación. Y pone la celda en la ventana. Las imágenes son referidas al tema. Las imágenes tienen que ser de acuerdo a lo que tú estás escribiendo. No vas a poner, por ejemplo, tomar el desayuno temprano y poner a un dibujo de un niño durmiendo. No podemos poner eso, ¿no? Es por eso. Tiene que ser referida a lo que tú estás leyendo ahí, lo que tú estás informando. Las fuentes deben ser confiables. Se colocan al final. O sea, al final de la cartilla. Uy, me pasé al otro lado. Al final de la cartilla. O sea, puede ser en esta, en la última parte, en la parte 2, al último. Puedo poner las fuentes. En la tarjeta de internet. Canal de YouTube. Video de YouTube. Ayuda del profesor. Mi familia. Los que te están ayudando a hacer, pues. Los que te están ayudando a hacer. Se debe incluir el título del libro. Si has avanzado un libro. Y el nombre de la dirección de la fuente o la dirección web. En el central de la información. O sea, que al último vas a poner Quinta Ayuda o en otras palabras, ¿no? De dónde sacaste la información. ¿Sí? Continuamos. Joaquín, siéntate bien, hijito. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Ya. Seguimos. Planificamos nuestra cartilla. Vamos a planificar. Hasta acá vamos a llegar a otro punto. Hasta acá no. ¿Para qué escribirás tu cartilla de recomendaciones? Acá nos dice, ¿no? Recuerda esto. ¿Qué vamos a hacer en la cartilla? Promover hábitos que contribuyan a conservar la salud. Vamos a hacer eso. Tenemos que promover hábitos. No vas a poner dormir tarde todos los días. No. Vas a proponer algo bueno. Algo bueno tienes que proponer. A ver, ¿a quién va a estar dirigida esta cartilla? A todos. A los profesores. ¿Quiénes son todos? Al público en general. Ya, vamos a poner. Vamos a poner eso, ¿ya? Al público en general. Al público en general. Ahorita me chico la letra. Al público en general. Al público en general, ¿ya? ¿Por qué? Porque se va a mostrar esta cartilla con la que su directora lo va a ver. Pero a ver, si hablamos público en general, también a quién más le va a ser bien esta cartilla para que la vea. A mi profesor. A mis familiares. Ah, ya. Vamos en orden. Familiares. Al profesor. A la directora. A la directora. Ya, muy bien. Ahorita voy a poner la familia también, ¿ya? A la directora. O vamos a poner a los directivos. Porque ahí también está la directora. A los directivos. A mi familia. Capaz, lo digo, lo comparte con tu tía, con tu mamá. Otros, otros, otros tíos que están en otro lado. Lo comparte. A mi familia. ¿Cómo eso va? Profesora, a mis vecinos. A mis vecinos. Ya, si quieres, pon. Si quieres, pon. No hay problema. La cosa es que se comparten. Porque esto, si vas a compartir una buena información, se puede colocar a cualquier persona que, a la que tú puedas compartir. Sí. Copiamos, profesor. No me ha alcanzado el tiempo para copiar. Recuerden que yo estoy grabando la clase. Voy a enviar después. Si no has podido copiar, ¿no? Miren, por ejemplo. A ver, Rodrigo. Tú estás volviendo de viaje, ¿no, Rodrigo? Sí. Ahí está, mira. Rodrigo está volviendo de viaje y, mire, está teniendo una clase. Eso me gusta, Rodrigo, que siempre es muy responsable. Gracias, hijito. Sigue atendiendo, sigue atendiendo, hijito. Ya está. Continuamos a ver. Ahora, ¿de qué tratará esta cartilla? Una cartilla de alimentación. De alimentación saludable. Trata sobre la alimentación. Una cartilla de alimentación. Falta una palabrita, falta una palabrita. Una cartilla de alimentación saludable. Alimentación, ¿sí es? ¿Qué es alimentación saludable? Mira, mira, saludable. A ver, vamos a ver, por si acaso, tenemos el título. Mira, mira. ¿Qué palabra me falta? Inventarse bien. Mira. Recomendaciones. Eso. Recomendaciones para la conservación de la salud. También está bien. Claro, muy bien. Eso me falta. Esa palabra clara. ¿De qué tratará? De recomendaciones. A ver, vamos a poner. De recomendaciones. Para una buena. ¿Una buena qué? Una buena. Salud. Una buena salud. Y la alimentación. Una buena alimentación. Una buena salud. Obvio. Muy bien. Ay, ahora. Es que para Cristóbal. El audio, Cristóbal. ¿Cuántas veces, Cristóbal? No te olvides, por favor. Desactiva. Ya, a ver. Uno quiere escuchar lo que están ahí pidiendo ayuda. De recomendaciones para una buena alimentación. Eso, de eso se va a tratar esta castilla. ¿Ya? Ahora nos dice, nos va a hacer una pregunta más. ¿Qué fuentes utilizarás? ¿Fuentes son de dónde? ¿De dónde voy a sacar la información? Mi familia. Una por una. Mi familia. Mi familia. Mi familia. Un ratito. Mi familia. Ahí está. Muy buena. Muy buena. Mi profesor. No, no. Internet. El profesor. El profesor. De los libros. Ahí está. De los libros. Ya, con eso va. Profesor, ¿quiere aumentarlo nomás? Aumenta la imprecia. Aumenta la imprecia. Los libros. Ahí está. Muy bien. Buenas, buenas ideas. Profesor, no puedo copiar. No te preocupes. Digo que voy a mandarte el video. Tranquilo. ¿Qué materiales utilizarás? No compres nada. Uy, que voy a tomar mi cartulina. No, no, no. Acá le estoy pidiendo solamente hojabón, colores, goma. Si tienes imágenes de revista. Profesor, no tengo imágenes de revista. Dibújalas. Nada más. Pusiste. Claro, puedes dibujarlas. ¿Ya? Puedes dibujarlas. No te preocupes. Puedes organizar las ideas y las recomendaciones en un listado. O agruparlas de acuerdo con los siguientes subtemas. O sea, te está diciendo acá, te está dando unas opciones. Puedes poner, nos alimentamos sanamente. ¿Qué le puedes poner eso? Evitamos consumir bebidas azucaradas. Si puedes poner abajo, porque tiene mucha azúcar, hace mal a la salud. Puedes poner eso, ¿no? Profesor, mira, yo puedo guiarme en esto. Ejercicios para la salud. Puedo poner eso abajo también. En una parte de mi cartilla puedo poner ejercicios. Eso solamente te está ayudando con temas. No es que pongas igualito. Tú te puedes guiar. Puedes inventar uno nuevo. ¿Ya? Por ejemplo, en vez de poner, evitemos consumir bebidas azucaradas. No, a ver. Tomo bebidas saludables. ¿Entiendes? Algo así. Como jugos. Ajá, muy bien. Tomemos muchos jugos de frutas. Ahí está. Tú lo inventas. Yo no. Tú lo inventas. Pero todo tiene que ver con crear hábitos de alimentación saludable. Todo está a ver con alimentación saludable. Está facilito. ¿Por qué? Porque voy a decirle a mi mamá, mamá, ¿cómo alimentas saludablemente? Y tu mamá siempre te alimenta saludablemente. Pues no hay mamás que alimenten mal a sus hijos. La mamá siempre los alimenta saludablemente. ¿Ya? Si tu cartilla fuera de cuatro páginas, como va a ser la nuestra. Fíjense qué información podrás tener. Eso ya lo estamos pensando ahora, ¿no? Luego de esto, te mandé un modelito de cartilla. Que es así de cuatro ojos, ¿no? Tú puedes cortarlas, si deseas. Si deseas, puedes cortarlas y formar la cartilla pequeñita. Si deseas, ¿ya? Ahorita voy a mostrarte un ratito. A ver, voy a mostrarte mi pantalla. Ya. Esta es la hojita que te di, ¿no? Esta hojita, no allá. Si tú deseas, puedes cortarlo. Puedes cortarlo. Y de ahí formar tu cartilla que va a salir chiquita. Tu cartilla va a salir así chiquita. Algo así va a salir. Algo así. Y te vas a poder doblar. Si deseas. Por eso yo quiero hacerlo así chiquita nomás con esto. No hay problema si quieres hacerlo con eso. Pero, ¿qué vas a hacer? Vas a tener que cortar esto, cortar el otro y pegarlo uno encima del otro por los dos lados. Pero si no quieres hacerlo así, por eso lo estás cortando y pegando. Simplemente haz como te dije yo. Uno jabón, uno jabón normal. La doblo. La doblo. Y ahí está mi cartilla. Mira. Ahí está la cortada. El cuerpo, el contenido y la parte final. Tú decides cómo hacerlo. ¿Ya? Tú decides cómo hacerlo. Hoy, niño, hoy, escuchen bien. Hoy solamente hemos planificado. ¿Qué quiere decir planificado? Estamos viendo cómo lo vamos a hacer. Nada más. No quiero que lo hagas todavía. Puedes hacer tu boxito. Puedes ir preguntando. Mamá, ¿qué puedo poner acá? Mamá, ¿qué puedo dibujar? O tía, tío, papá, abuelita. ¿Qué podría poner acá? Eso puedes hacer. Puedes ir buscando información y adaptarlas como si fuera un blog. Yo no quiero que hoy la haga. ¿Ya? Yo no quiero que hoy la haga. Yo lo voy a pedir la próxima semana. Porque hoy solo estamos planificando. ¿Ya? Si tú deseas, puedes avanzarlo. Mire, profesor, ya avancé. Ya lo acabé. Capaz no voy a decir. Ya no hay problema. Capaz no voy a decir. Lo pueden hacer ahora. Pero yo estoy planificando recién. Porque esto lo voy a pedir la próxima semana. ¿Ya ha entendido, no? No voy a decir, profesor, ¿cómo lo hago, profesor? Es solo planificar. No te desesperes. Estamos planificando. Y ya, aprovecha con tu mamita y busca ahí. A ver información. ¿Qué puedo poner acá? Nada más. Usa la hojita que te envíe. Usa la hojita que te he enviado. Esta hojita. Esta. Úsala como un blog. Profesor, acá voy a poner mi título. Acabo de dibujar esto. Acabo de poner esta recomendación. Acabo de poner quién me ayudó. Acabo de poner contenido. Úsala como un blog. Porque todavía no te lo estoy pidiendo. Es para la otra semana. Para el martes. Creo que algo sí lo voy a pedir. Yo te voy a avisar después. ¿Ya? No se olviden de eso. Hoy los voy a dejar descansar para que planifiquen tranquilo con sus padres. ¿Ya? No hay tarea. Ya está. Hicimos todo ya. ¿Tu tarea cuál es? Planificar nomás. Ir averiguando. Mamá, voy a anotar. Mamá, voy a hacer esto. Nada más. ¿Ya? ¿Alguna duda? Dígame, por favor. Profesor. Dime. Dime, dime, dime. ¿Tenemos que mandarle algo de tarea? No. Hoy no. ¿Por qué? Porque, bueno, ya hicimos. Ya no, ya está. Ya está hecho ya. O sea, si quieres mandarme algo, puedes mandarme tu borrador. El borrador que has dicho que puedes ir avanzando. ¿Ya? Porque hoy solamente estamos planificando. El profesor te ha dado la información. Te ha dicho qué vas a hacer. ¿Ya? Ahora te queda. ¿Qué te queda? ¿Cuál es tu tarea? O sea, ¿tu tarea cuál es? Conversar con mamá y papá. Mamá, ¿cómo puede ser esto? Mira, el profesor nos ha explicado esto. Quiere que hagamos esto, pero para la otra semana todavía. Pero quiere que vayamos buscando información. ¿Cuál podría ser para que no lo hagamos curado? Dime, Johnny. Dime, hijito, dime. Johnny, ¿querés decir algo, hijito? Podríamos planificar primero. O sea, hablar del tema. Y a una vez con la información ponerla en esa soja. Eso vamos a hacer bien. Eso vamos a hacer bien. Eso va a hacer ya con su mamá, con los hermanos también. Y esa información ya pues lo ponemos. O puede ir buscando la información, ¿no? Voy a ir haciendo un blog, si deseo. Un blogcito, ¿ya? Así que niños, no se olviden que eso es lo que vamos a hacer hoy. Ya, por favor, tenganlo en cuenta. Gracias por atenderme hoy día. Nos vemos mañana en la Maratón de Lectura. ¿Ya? ¿Chao? ¡Chao, chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, Rodrigo! ¡Chao, Rodrigo! ¡Chao! ¡Chao, Yavely! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡A很多o! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao!